El disco uno se llama Sabora Coco Sabora Coco Sabora Coco Mis amigos nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes En esta transmisión, la número 4 Es el grande de Matamoros Grupo Cariño y su amigo Tomás Cruz Vamos a iniciar sabroso con nuestros patrocinadores Bueno gracias, gracias porque gracias a ustedes Nos están pidiendo una transmisión más Nosotros encantadísimos Pero siempre contamos con su apoyo Y vamos a mencionarlos de una vez Dice patrocinadores Para Ginenos Pizza, señor Hay nada más Allá está Tom River, New Jersey Para el restaurante La Casa de Julia en Roosevelt, New York Para la Radiante Radio 88.3 FM desde Puebla, México Estereomundo Radio, señor ¿Te acuerdas de Estereomundo? Claro que sí, New Jersey A Three Brothers Landskipping de Tom Rivers Para Moda de Estilo, a Him Gyms Ahí está también Para el restaurante La Terraza Pizza, Pasta, Vinos En San Jerónimo, Coyula, señor Ahí también hemos estado, gracias Bueno, para Tequería La Chingada Hasta allá, hasta New Jersey Para la Cerjería Omar, kilómetro 13 Carretera Atlixco-Puebla Ahí está también Para Papelería Wills No hay límites para tu creatividad Desde Ashokopan Bueno, sí los mencionando Pero querían canciones Nos habían pedido algunos temas De una vez, señor Pues vamos a iniciar con ese tema Que se hizo famoso por ahí En una serie en Netflix Ahí va con ustedes La cumbia ¡Japache! 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 Gracias por ver el video 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 Teresa Gracias por ver el video ¡Qué rico, qué rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya tiene un video Gracias por ver el video Y 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 mucho corazón Y Y Y Y Y Y vamos a ver Y 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 escucharla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que sigan disfrutando la música de cariño. Saludos para todos. Así es, pero en especial vamos a mandar saludos a José Alejandro Sánchez. Quiere la canción de Coral para su esposa Alberta, para sus hijos Alex, José, Luis, Pablo. Hasta San Juan, Tepulco. La gente de Tepulco, mira, se hizo presente. Que están en California, dice Familia Sánchez. Mi cariño para ustedes. Bueno, querían el tema de Coral, ¿verdad? Vamos a ver. Seguida de la playa, veo una mujer hermosa, que le buscaré coral y una figura graciosa. Su modo de caminar, este ritmo y con movimientos de las olas del mar. La enviaré en silencio. Ella se llama Coral, quien cierra un gran misterio. Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar. Es la novia del pescador, que jamás regresará. Y se curaron amor, hasta la eternidad. Ella se llama Coral, quien cierra un gran misterio. Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. Coral, quien cierra un gran misterio. Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. Y sí, 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 es el cariño. 46 años ya de carrera artística, señor. 46 años ya de historia musical con el grande Matamoros, el grupo Cariño. ¡Qué bárbaro! Y todavía me veo chamacón, ¿verdad? Sí, pero son 46 años de sueño, de trabajo, de compartir la música con ustedes que nos están mirando. Son muchos años, pero también son muchas satisfacciones. El saber que todavía escuchan nuestras canciones a través de plataformas, a través de redes sociales, de discos. Los que se quedaron con CDs, con cassette, como quiera que sea, pero mientras sea música de cariño, ustedes son bendecidos por Dios. ¡Claro que sí! ¡Vámonos con otra! Para nuestro amigo Plácido Vázquez, para su esposa Berta Salazar e hijos, toda la familia Salazar, familia Valle, familia Vázquez, que se encuentran en Brooklyn, New York. Y también para la organización Abrida C, familia Ramales, familia Gallardo, que se encuentran en Tianguizmanalco. Ahí está. ¿Y quieren ellos cumbia de la alegría? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Órale! ¡Ándele, pues! De las primeras canciones que grabé, esta canción la hice en las playas de Chachalacas. Originalmente la canción es la cumbia de las Chachalacas, pero ya cuando salió el disco le pusieron cumbia de la alegría. No, perdón. Le pusieron cumbia de la alegría en Radio Impacto, en San Martín Texmelucan. Ahí la bautizaron como cumbia de la alegría. Vamos a tocarla y vamos a disfrutarla. ¡Bailamos allá con ustedes! ¡Viene, cariño! ¡Dice! ¿Te acuerdas? ¡Bailamos allá con ustedes! 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 ¡Bailamos allá! ¡Es el tapón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bárbaros, señor! ¡Qué bárbaros! Y así es, pasándola en grande con el grande de Matamoros, hoy en el aniversario. Y queríamos también compartir estos instrumentos, esta batería, una vez más, señor. Sí, sí. Bueno, no nada más la batería, licenciado, porque si ustedes pueden apreciar la batería, es una de las baterías que ya casi no las hay. Tuvieron que repararla los muchachos, hicieron maravillas, pero ahí está funcionando. ¡Suénala, compañito! ¡Suénala desde allá hasta acá! Sí, sí, es la batería la que suena, así es. Pero hay otra cosa que me gustaría que vieran el teclado. Es un teclado también de allá de los ochentas, que acabamos de rescatar también. Siempre tuve la ilusión de tener un teclado de esos. Muy batalloso, señor. Puede ser ruidoso, pero es bonito también, es bonito. Es como decir, sí, es como tener para mí una troquita de esas de los cincuentas, de los más o menos ahí. De las, sí, de las grandotas, ¿verdad? Sí, de las que aguantaban, de las que eran de lámina, así son estos teclados. Aguantadores, así es esa batería también aguantadora. ¿Y qué te parece la iluminación también, mira? Pues, ah, pues ahí tenemos también la retro, mira, ese tipo de... No me acuerdo cómo se le decían esas lámparas, parece que le decían las tamaleras, algo así le decían. Cañones, los cañones. Ah, los, perdón. Los cañones. Perdón, cañones, perdón, cañones. Pero ahí están, mira, qué bonito. Y lo bonito es que le pusieron un popocatépetl arriba. ¿No? Sí, seguro. Mira, ahí está, ahí está el popocatépetl arriba. Qué padre. Bueno, pues ahí estamos trabajando para ustedes. Así es. Lo estamos haciendo de verdad de mucho gusto, con mucho cariño. Creo que cada vez que viene un año más de vida del Grupo Cariño, cada vez me siento más contento, más alegre. Y, pues no sé, a ver si le aguanto de aquí a unos 90 años todavía. Con cariño, porque hay cariño para rato, señores. Pero viene una canción muy bonita, muy especial, que se la vamos a cantar a todos ustedes. ¿Para quién son los saludos? Viene aquí para nuestro amigo Nery, para Virginia Nery, para su esposa y para su hijo Daniel, para su hija Xochitl Nery, para su hermano Sidronio Nery, también para toda la familia Nery, que se encuentran en San Juan, Calmenca. La gente de Calmenca nunca nos deja. Claro que sí. Desde Union City, allá están ellos. La gente se merecía algo retro. Así es que esto es para ustedes. Con mucho gusto, con mucho cariño, viene carta de mi esposa. Para ustedes, con mucho cariño. Viene. ¡Gracias! 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 Hoy he recibido una carga de mi esposa, y en ella me cuenta muchas cosas. ¡Gracias! Me dice que sufren por mi ofrecidad y que les hace falta mi presencia. ¡Gracias! Me vine pa'l norte de alambrados, cruzando la frontera muy ilusionado. Pensaba ganar mucho dinero y mandarlo a mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero con la carta que hoy recibo, veo destrozada mi ilusión. Por ella quiero bastante a mis hijos, y hoy al enterarme que yo sufro, siento destrozado el corazón. ¡Gracias! 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 Que bárbaro, señor, que bárbaro, que canciones Mire, nada más Por cierto, de manera muy personal Mi historia, mi vida Está trazada con los discos de cariño, señor O sea, yo escucho una canción de cariño Me acuerdo de cuando yo era niño Ya no me quiero imaginar de qué se acuerda usted No, pues yo recuerdo muchas cosas Yo soy muy admirador de las mujeres Es el ser más hermoso que creó Dios en este mundo Y a ella le dedico mis canciones Por eso es que hay tantas canciones Hemos grabado ya muchísimas Unas 300, yo me imagino, en estos 46 años Y todavía hay en carpetas, en el teléfono En la computadora, donde puedo escribir Hasta en el papel de las tortillas Pues me imagino que hay otras 300 más Ojalá y Dios me dé licencia Y pueda grabar por lo menos la mitad de lo que falta Caballero, la gente nos pregunta Que si hay canciones nuevas Dicen, oye, tienen canciones nuevas Sí, sí hay Muchísimas Están en las plataformas Están en Spotify Búsquenlas Hay temas nuevos Hiciste unas canciones también con Mariachi Tiene poquito Sí, señor Preciosa la canción Una canción que le dediqué a mi padre Después de que falleció Le compuse esta canción Y se llama Mi Héroe Porque para mí, mi padre es mi héroe Fue mi fan número uno Fue el que nunca me dejó solo Siempre anduvo conmigo En las giras Donde quiera que íbamos Y se desvelaba Y todo No hay necesidad, papá De que te desveles Pues yo no, hijo Yo quiero estar contigo Quiero estar con ustedes Andaban conmigo Mi hermano Jerónimo Y mi hermano Max Sí, los tíos Sí Y pues fue mi fan número uno ¿Qué te puedo decir? Bueno, busquen las canciones Hay canciones nuevas De cariño Vienen más producciones Ahí están Pero tenemos saludos Están pidiendo temas Así es Viene aquí el saludo para María Barrientos Dice hasta la Iconiguerzi Los invita a que sigan su página Marilov Grupera de Corazón Ahí está la página Que va a tener Primicias y exclusivas Del Grupo Cariño Esa página Entonces síganla Estamos a la orden Viene con la cumbia de cariño De las consentidas De Granada de Matamoros Así es De las más famosas De cariño Ándele pues Bueno, pues Si están preguntándose Cómo se llaman los muchachos No les voy a decir su nombre Porque no estoy autorizado Pero si preguntan Cómo se llaman Pues allá está Leonel Cruz Sí, sí, sí Ahí está Leonel Cruz En los teclados Está Jaime Cruz Aquí en la segunda guitarra Segundo teclado Segunda voz Además es el manager Es el mero jefe Allá en la batería Está el pequeño gigante Ángel Cruz Que se encarga De todo este relajo De la batería Y no sé Si me autorizan Decir el nombre De los demás Pues yo se los digo Si no Sí, señor Sí, sí se puede Sí, sí se puede Son los cariños Que están con nosotros En la actualidad Estos muchachos Sí, señor Sí Están al cielo muchachos Muy responsables Muy buenos muchachos Pero no son casados No No Todos son solteros Ok Bueno Allá está Allá Solo mi amigo Corona Marcos Corona Ah, ok Allá está José José Juárez Pero él sí es soltero ¿No? No, no sé, señor No lo compro Bueno, no hay problema Este Brian Brandon Brandon Bueno, es que se parece mucho Es su hermano Brian está con nosotros Brian está con nosotros Ok Brandon aquí está con nosotros Soltero, ¿verdad? Sí es soltero Ah, mucho orgullo Bueno, está bien Luego está Este ¿Dónde? Ah Alfredito Juárez Alfredito Juárez Ahí está También soltero Comprometido Pero soltero Y allá atrásito está Este César Juárez Él también Este Ya queremos que salga Porque no ha salido Ya, ya hace falta Ya queremos que salga También César Juárez Y bueno Mi nombre ya Se lo saben todos Tomás Cruz Para el staff técnico también No va a hacer falta También aquí Nuestro amigo Brian Que está en la mezcla Para mi primo Giovanni Para nuestro amigo Chano Para Alex Para todos Salvador Para mis tíos Que están presentes Y unos cuantos fans También que aquí se encuentran Para todos ustedes Estamos trabajando de veras Con mucho cariño Y de corazón Vamos entonces A enviar esta canción Que había pedido Este De allá de New Jersey Así es La cumbia del cariño Órale pues Viene cariño Vámonos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y muy agradecer. Y 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 que sí adelante para nuestra amiga juana nolasco para su esposo también eleno aguirre gran amigo ayantón rivers para toda esa área de atlantic city leco de jersey para nueva york para los ángeles para chicago para texas para todos en general un gran saludo gracias gracias muchas gracias por todo el apoyo hasta donde estén y a todos en general les vamos a mandar un saludo gracias por ver esta transmisión gracias a todos los patrocinadores nos vamos con esta canción que de repente te pidieron la gente de soyatla ahora la gente de oaxaca la gente de guerrero ya la escuchó y dicen qué pasó con esa canción de dónde la sacó el cariño es de ustedes la canción es de ustedes vamos a escucharla vamos a ver bien y 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 Hasta dile a tu marido que te compre unos aretes, pero que sean los de oro porque tú te los mereces. Hasta dile a tu marido que te compre unos zapatos, pero que sea de los buenos, que no sea de los baratos. ¡Gracias por ver el video! 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 Hasta dile a tu marido que te compre unos aretes, pero que sean los de oro porque tú te los mereces. Hasta dile a tu marido que te compre unos aretes, pero que sea de los buenos, que no sea de los baratos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!